Ya ha pasado algún tiempo Y aún Dios te está esperando Que vuelvas a sus brazos Pues Él te ama tanto No pienses en mañana Mejor hazlo ahora La vida sin Cristo La vida sin Cristo Es lamentable Amigo querido No rechaces a Dios Él quiere ayudarte Y darte su perdón Mañana puede ser Demasiado tarde Regresa por favor Regresa por favor A los pies de Jesús Música Mejoraste De los brazos de Jesús Dijiste Ya no aguanto Al hermano Y al pastor Y ahora Que has probado El dejar a mi Señor Ya sabes que se siente Ya sabes que se siente El don El don Tener a Dios Amigo querido No rechaces a Dios Él quiere Él quiere ayudarte Y darte su perdón Mañana puede ser Demasiado Demasiado tarde Demasiado tarde Regresa por favor Regresa por favor Regresa por favor A los pies de Jesús Amigo querido Amigo querido Amigo querido En los manifestations Y ahora Él quiere ayudarte y darte su perdón Mañana puede ser demasiado tarde Regresa por favor Regresa por favor A los pies de Jesús